Estamos en la semana en la que transcurren los primeros nueve meses de gestión del Gobierno Nacional, con desafíos que venimos repasando a diario en los espacios habituales, como el de las 9 y también 12.30, pero también le hacemos lugar al análisis un poco más amplio y que siempre es necesario para sacar mejores conclusiones, no quedarse con la fotografía, sino ver toda la película. Y película que se va desarrollando, porque ya planteamos lo decisiva que pueden ser las jornadas de hoy y tal vez mañana en el Congreso, respecto de ítems que, según el Gobierno, ponen en extrema atención al plan de déficit cero y de superávit, como son los proyectos que están aprobados y en vías de eso en el Congreso. Ayer hablamos de estos nueve meses con el doctor Jorge Pazzi, hoy lo vamos a hacer con el licenciado en Economía, Rubén Ciani, que es integrante del ISEPSI, con quien ya hemos dialogado, y volvemos a hacerlo en esta mañana. Rubén, buen día, muchas gracias. Hola, buen día, Gabriel, ¿cómo va? Un gusto, muy bien. Gracias por darme el espacio. No, por favor, gracias por tomarse unos minutos. Respecto de la mirada que tiene de estos nueve meses que lleva el plan económico de Millay, no si es que hay un plan económico. Sí, bueno, sí, realmente yo creo que hubo vaivenes, ¿no?, idas y vueltas. Pero a mí me parece que el programa de Millay, o el gobierno de Millay, más que todo, o Millay, para decirlo más concretamente, y inició su gobierno con la idea de dolarizar, que sería lo mismo que eliminar el Banco Central, que era su consigna. Y bueno, la realidad le dijo que no era tan fácil, como si hoy en día, hoy, no se habla más de eliminar los pesos, sino que cambió totalmente el discurso, apreciar los pesos, para llevar a una dolarización endógena y que los argentinos vendan sus dólares. Con lo cual hay un objetivo, una premisa más que un objetivo. Y yo creo que eso es lo que, en última instancia, le quita versatilidad al gobierno para cambiar y avanzar en una política clara de estabilización de precios. Es como algo que hace ruido. En última instancia, el superávit fiscal o el déficit fiscal cero se pensó con ese objetivo, además de tener un basamento ideológico. Y bueno, ahí nos encontramos con la realidad de la Argentina, para mí, ¿no?, que siempre fueron así, que la economía se cae y es muy difícil de recomponerse cuando hay ajustes de este tipo. Y siempre faltan dólares, digamos. Eso es algo que es recurrente en la economía argentina. Entonces, estamos ahí hoy con el gobierno en una etapa bastante frágil, tratando de ordenar sus cuentas, de cómo le pagan los doidores en pesos, cómo es financiado el déficit, cómo los deja contentos, para que entren dólares. Y bueno, y con falta de dólares, ¿no?, porque este gobierno no ha acumulado las reservas muchos dólares. De hecho, ya abandonó su objetivo de acumular, porque no es el último programa que lanzó, que precisamente es vender los dólares que entran en el banco central, venderlos en el mercado secundario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto, hasta hoy, ha dejado de lado el objetivo o la necesidad de incorporar dólares del campo, que fue todo lo que pasó durante los seis meses, siete antes de cambiar el programa. Y hoy, bueno, no sé, están esperando, no sé qué están esperando, pero están esperando, yo calculo que algún arribo con el fondo, o qué sé yo, que el Trump gane las elecciones, que alguien o, no, sí se decía, hay alguien que están esperando, o que el RIGI y el blanqueo de capitales sea una alivión de dólares. Ahora, para eso tiene que haber una perspectiva económica. Yo creo que ahí los inversores, los que van a blanquear, miran la situación económica y social del país, en cuanto a recesión, caída de consumo, me parece que eso es algo que nos mantiene, no digo reacios, pero sí con el entusiasmo moderado para invertir o blanquear, y eso es una situación que se va a definir en los próximos meses, ¿no? Hay una pulsada, pero siempre la pulsada acá son por el sector externo. Quizás, no es por levantar los dichos de Cristina, pero es lo que dijo Cristina en su último documento, bueno, es lo que le pasa a la Argentina, el tema de los binmonetarios, el dólar, y además la Argentina tiene una economía que le cuesta, por más que, vamos a decir, al delador del mundo, cuando ya al delador del mundo le cuesta incorporar divisas para mantener un crecimiento, le cuesta mucho, porque, digamos, necesita, tiene un sector industrial. Argentina es un país grande, Argentina es uno de los 25, está en el puesto 25, 26, 27, de las economías en cuanto a dimensión económica, con lo cual mantener una economía grande implica, si las divisas son un nafta para la economía, implica tener bastante subsidio de nafta para mantenerlo, eso es lo que yo veo, ¿no? No sé si me interpreta. Sí, sí, excelente, muy interesante el análisis, digamos, y no solo viendo lo que pasa, sino también trayendo las experiencias recientes que ponen el foco en el talón de Aquiles del frente externo. La semana pasada llamó la atención una declaración que hizo el presidente del Banco Central, ahí en la convención del IAF en Mendoza, criticando al fondo, y no cualquier crítica, sino criticándolo porque no pone dinero, pero dijo, todo socio que no pone dinero más que socio es un auditor, ¿no? Eso desmuestra o desnuda la necesidad de dólares que tiene el gobierno, y que por ahora, como usted decía, no está muy claro si saldrán del blanqueo, del RIGI, del fondo parecería ser que está complicado. No, pero además, hablando del fondo, dijo todos socios, parece una... Yo creo que se equivocó, porque el Fondo Monetario, para nosotros, que somos el principal del RIGI, claramente es un auditor, digamos, no... Claro, porque presta, ¿no? Eso sí es. Porque presta y exige. No hay que ni darle mística al Fondo Monetario ni bien mistificarlo, ¿no? Pero para la deuda. El Fondo Monetario después es un organismo internacional, multilateral, donde el día de mañana, cuando le quieran dar un nuevo crédito a Argentina, va a votar Estados Unidos, y que tiene la mayoría de los votos, que puede vetar el otorgamiento de un crédito por los votos que tiene. Ahora no recuerdo si es el 85 votos que tienen que tener para que voten un crédito a un país, y Estados Unidos tiene 18 votos, o algo así, digamos. Sí, sí, es muy alegrado. Pero también vota... Sí, pero también vota China, vota Rusia, votan todos los socios del fondo. Y una vez que le dan un crédito, seguramente, esa es la asamblea del fondo, seguramente pasa la directora ejecutiva del fondo, que se sigue para que le pague, digamos. ¿Qué hace? La grita que... No hay una sociedad. Pensar que el fondo va a ser una sociedad, no, no. Y en general los países latinoamericanos lo tienen claro. Voy a hablar con un ciego político, ¿no? No, no porque reivindique la política latinoamericana, sino porque reivindico la política latinoamericana. En 2005, 2006, los países latinoamericanos saldaron, porque tenían reservas Brasil y Argentina, su deuda con el fondo, porque precisamente no lo querían tener de socio. No sé si me explico. Y ahí, digamos, tanto Argentina como Brasil, tenemos periodo de crecimiento muy alto, muy importante. Digamos, ¿qué es lo que hay ahí? Porque también, es interesante decirlo ahora, el fondo no nos exigía que tengamos superar el fiscal. Y no es que el fondo no exija que tengamos superar el fiscal. En el arreglo con Kirchner, en el 2003, le exigieron superar el fiscal del 3%. A nosotros nos permitía para este año, si no me equivoco, un déficit de un y medio por ciento. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy? El doble de lo que estamos discutiendo hoy, el triple de lo que estamos discutiendo hoy, para pagarle a los jubilados un aumento. Es decir, que no es que nosotros lo sobreexigimos con el fondo. Y ese es un error del gobierno. Porque si el gobierno venía para ordenar las cuentas, y el fondo era un ente al que le tenía que pagar la deuda, y ellos iban a honrar la deuda deuda, lo que tenía que hacer es seguir con el plan del fondo, y no darle un plan más exigente. Y si nadie le pidió en el mundo que tenga superávit, o que acumule o que deje de darle... Nadie va a pedirle que deje de darle a las provincias de financiarles horas públicas a las provincias. Nadie le va a despedir eso. Y nadie le va a exigir que tenga recesión y no crecimiento. Eso lo hace, porque en el fondo, en el último escaso, lo que había como meta en mi ley era dolarizado. Y dolarizado, yo me animo a decir, era hasta bajo la premisa muy floja de tratar de devolver un patrón oro en el siglo pasado. Entonces, bueno, ahí hay un error político. No sé si hay un error político. Un ejemplo político muy fuerte. Que tenemos que recordarlo, ¿no es cierto? Que tampoco... La Argentina no tenía por qué pasar por este ajuste. Enorme. Obviamente que tenía que ajustar el 2024. Pero piensen que venía... Ustedes son de Bahía Blanca, lo conocen mejor que nosotros, la zona trillera. Piensen que venía una sequía monstruosa por lo que había perdido el país de 20.000 millones de dólares. Que no es poco. Las exportaciones en la Argentina son de 70.000. Quiere decir que perdió casi un tercio de su ingreso por exportaciones. Y ahí se derrumbó totalmente la reserva. Se derrumbaron de cerca de 40.000 a 20.000 millones. Que fue lo que se perdió por la cosecha. Eso lo iba a recuperar. Además, iba a pasar a... Todos sabíamos que iba a tener exportaciones netas de petróleo este año. Para eso le habían hecho el gasoducto de petróleo y gas. Entonces, digamos, ¿por qué esas fortalezas no se podían administrar de una forma diferente a la que la estamos administrando? Bueno, es un tema ideológico. Un tema ideológico que va empujado por interés. Sinceramente, si no hay nadie que gana en la torta a repartir, bueno, Miguel no sería el presidente. Estamos en sato. Hay un marco ideológico que a los intereses más concentrados, o algunos intereses más concentrados, porque yo no creo que al campo le esté beneficiando esta política. Lamentablemente sigue la apoyando más, pero no la beneficia. Pero a cierto interés de inversiones en mineras, etcétera, que veían que la Argentina era una gran oportunidad. Yo no digo una gran oportunidad de negocio. Y yo no estoy diciendo que no vengan a invertir en minería y en esas cosas, sino que lo hagan desde una posición ventajosa para los argentinos. Eso es cuando uno habla, vamos a hacer un ajuste con los argentinos adentro, o con los argentinos o fuera. Ahora lo estamos viendo y palpando totalmente. Porque el ajuste es con los jubilados, con el RIGI, que le permite entrar a inversiones y pagar, sacar dólares entre el banco central, etcétera. Rubén, estamos hablando con el licenciado en Economía Rubén Cian, integrante del ICEPSI, haciendo este balance de nueve meses de gobierno. Y algo de lo que usted comentaba recién, sobre este sobreajuste que aplicó el gobierno. Quedó muy claro, hoy pasamos un fragmento de la intervención que hizo anoche o ayer el Ministro de Economía Caputo en ese streaming del Ministerio de Economía que lo estrenaron hace unos días en una primera edición, ayer hubo una segunda. Entonces, bueno, enfatizando ahí de por qué escribió ese tuit la semana pasada de que está la recuperación, está la inflación y va todo bien. Y dice que hoy Argentina es el mejor alumno del mundo y hay una acotación ahí que le hace el conductor del programa que es funcionario también, le remarca, sí, sí, y es el único país del mundo con superávit. Y bueno, ahí queda claro lo que usted decía de que lo del superávit es una extrañeza en un mundo. No es necesario tener un superávit. Nosotros hicimos en el ICEPSI un trabajo que os recomienda que lo vean. Hicimos dos trabajos, uno con Rubén y esto creo que lo armé yo solo, donde analizamos cómo es el tema fiscal en los países del mundo con los datos del Fondo Monetario Internacional. Te lo hago rápido. Hay 190 países que conforman el concierto mundial, ¿no? Y va a haber otros que no están en el fondo, pero es la gran mayoría. nosotros hicimos el análisis de su resultado fiscal entre el 2010, 2011, 2012 y 2022 en esa década. Y de esos 190 países, el 50 por la mitad, la mitad, estuvo déficit. Pero no es que estuvo déficit, un déficit. Tuvo déficit los 10 años. No sé si me explico. Tuvo lo que nosotros llamamos déficit permanente. Solamente siete países no tuvieron déficit en los 10 años. Estuvieron superados. Y lo único interesante de todos esos países, porque después hay algunas que son las flotantes, casi las flotantes, pero hablemos de mayor dimensión en Noruega, pero después todos los países europeos se funcionan con déficit. Yo estoy diciendo que el déficit que tenía Argentina es bueno o no. Porque no hay que confundir déficit con despifar. pero puede ser que uno tenga que reordenar absolutamente las cuentas, que la política tiene que bajar sus gastos, sus gastos propios, no por hacer política, sino los gastos más. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero de ahí a decir que uno es el campeón del mundo porque no tiene déficit, no, eso no existe. Es una entelequia que lamentablemente destatada con contexto ideológico, yo por lo menos decirle medio dinosáurico, no sé si me explico, no actualizado. Porque no tiene nada que ver con el mundo. No existe, el mundo funciona, el mundo funciona de otra forma, en el mundo el tema de empleo se discute de otra forma, se discute la reducción del horario de trabajo porque la tecnología expulsa trabajadores, en el mundo la salud se discute de otra forma porque tratan de intervenir desde los gobiernos para asegurar la salud de la población, en el mundo la estructura, en el primer mundo la estructura impositiva es totalmente diferente a la nuestra porque es progresiva, porque le cobra a los que más tienen, no como acá que en la ley base le acaban de bajar el impuesto, la recaudación por impuesto a la propiedad. Eso en los países del mundo no aparece, no existe. Es más, han puesto en los últimos años para enfrentar la crisis de COVID pusieron impuesto a la propiedad y acá no, acá lamentablemente se saca eso y gran parte de la estructura impositiva está sostenida por el IVA y por todo impuesto que caen en cascada en la compra de bienes de la población y por eso los ajustes estos fiscales no se pueden llevar adelante porque se reduce el gasto, se reduce la actividad económica y ahí nomás se reduce el ingreso impositivo con lo cual uno nunca sale de un círculo vicioso donde tiene que ir corriendo atrás del déficit, atrás del quebranto porque siempre los impuestos le van comiendo la baja de impuestos por la baja de consumo le van comiendo lo que uno redujo lo que el Estado redujo el gasto y es un problema ese es un problema que es lo que económicamente llamamos un equilibrio inestable y me parece que le está pasando al gobierno también Rubén Ciani licenciado en economía integrante del ICEPSI muy amable por estos minutos y esta descripción tan detallada e interesante que nos ha dejado que tenga una jornada igualmente gracias David y muchas gracias por darme la oportunidad un abrazo